Música Hoy voy a tener una entrevista con el doctor Nelson Matamoros Otomayor en la clínica Kennedy El cual me va a hacer una revisión a los muchos años, a los 14 o 15 años No estoy bien con esa memoria, pero pues voy con la esperanza de que voy a tener óptimos resultados Mi hermano, Fran Palome, que trabajaba en ese entonces en TC Televisión, en el programa Todo Dar Y él fue quien me llevó a la clínica, querido el doctor Matamoros Porque había escuchado de que él realiza cirugías de alto alcance Entonces, realmente fue así, porque yo fui a la consulta de él Y casi enseguida realizó la cirugía, la operación del ojo derecho que no veía por 20 años Y ese ojo recobró, hablemos de un 30 o 40% La visión que para mí fue mucho, fue bastante Y pues, desde ahí no he vuelto a revisarme la visión con nadie Mis ojos no me dejaron tocar con nadie Porque me han dicho que no me deje tocar Porque es peligroso, hay riesgo de que pueda perder lo poco que podía tener hasta ahora Pero hace dos años fui a ver a algunos doctores en Cuenca Sí, generalmente Porque es más cerca de donde vive usted Sí, casi todos los médicos han coincidido en que no me deje tocar de nadie Porque hay riesgos de que pierda completamente la escasa visión que tengo Entonces, vamos a ver lo que dice el doctor Matamoros Para hacer probablemente exámenes A ver lo que se puede hacer, si se puede hacer algo Yo sé que sí La tecnología ha avanzado muchísimo Yo sé que el doctor Matamoros ha estado estudiando Ha estado superándose Y ha estado avanzando más alto Para poder servir mejor A los que necesitamos de él Mira el frente Es que es muy interesante. Y le trae a este. Está a la carrera. Es que es muy interesante. ¿Puedes mover? Sí. La Iglesia de San Juan Aquí hemos visto que tiene una retina que se llama, es decir, la retina se ha hecho como ampollas adentro por la miopía alta y hace como un agujerito en el área central de la visión, que también es razón para que baje la visión. Entonces aquí sería prudente hacer otra cirugía para limpiar por dentro el ojo. Antiguamente no hacíamos cirugía para esto, porque no teníamos la tomografía que nos permita ver detalles más pequeños, más finos y obtener un mejor resultado. Así que yo creo que sería una buena alternativa para esto. Yo creo que valdría la pena, porque está joven. Vale, valdría la pena, ya mejoró desde hace muchos años por acá y pienso que habría que ahora intentar ayudarle un poco más, porque sí se puede. ¿Qué le parece interesante, claramente? Sí, hace dos años a Fidro le dijeron que algunos doctores que no había más nada que hacer, ¿verdad? Bueno, siempre hay algo novedoso que se puede hacer y estamos gustosos de poderlo ayudar. Buena noticia. Genial. Ok, Fidro. Entonces salimos de la clínica IOM del doctor Matamoros. Ha hecho bastantes exámenes y el doctor dice que es un agujero que puede operar. ¿Eso le había dicho otro doctor? No, porque yo hace muchos años y la última vez que fue hace un par de años en alguna ciudad del Ecuador, me he hecho fondos de ojo, radiografías del ojo, tomografías oculares, pero ninguno de ellos me ha dicho que tengo un agujero en el centro de la retina. Entonces, esta vez descubro eso, o sea, me descubrió el doctor Matamoros. Y pues antes me habían dicho que no se podía hacer absolutamente nada ya con este agujero, porque nadie me detectó eso. Y él dice que sí se puede operar. Sí, incluso estamos ya programando, estamos coordinando para la próxima cirugía, y que va a ser muy pronto. Estaremos atentos a lo que coordinemos y tendremos noticias muy pronto. Entonces, ¿cómo se siente usted? Entusiasta, optimista, contento y con muchas expectativas, que yo sé que me van a salir todo de la manera positiva que yo espero. Entonces, eso va a ser del ojo izquierdo. El ojo derecho no hay nada más que se puede hacer. Este es donde estaba ciego. Sí, sí, ese ojo ya pues el mismo doctor Matamoros ha manifestado que ya no hay nada más que hacer. Y en el ojo izquierdo va a practicarse la próxima intervención. Espero que todo salga como tiene que salir.